Sus lágrimas van a limpiar la mierda que hay en su boca Soy tu catarsis, drogadicto, te dejo en el piso con el alma rota Porque las drogas son tu soga y con ellas te ahorcaré Mis líneas no son de coca, pero aquí te las vas a meter Y es que Miguel fumando shit se mete hasta los dedos Si existieran los cuatro fantásticos, la mole le tendría miedo Pero aquí el pedo no es que se drogue Aquí el pedo no es que se drogue Aquí el pedo es que quiera mentir Promoviendo un evento de nombre Hip Hop contra drogas No me hagas reír Detrás del evento se dopa, de frente se dice un ejemplo a seguir No es tan real como dice su boca, primero persona antes que MC Siempre quiere relucir y es un farol de poco brillo Tiene que planear un beef, pues solo así es como hace ruido Quizás está jodido porque no contratan su show Quiso hacer feria trepándose a un circo Pero el lengua me lo bajó ¡Suscríbete! 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 que eso te hace muy único, lo admito, en el 2007 fue a la batalla de los gallos en Venezuela y perdí, pero si tú eras el más vergas de ahí, ¿por qué estabas en el público? En vez del prof, deberías ser tú el de las líneas muertas, porque desde acá se puede ver, no tienen alma tus letras. En el 2012, mi crew, los Never Die, hicimos la primera liga de batallas escritas, les dimos una idea genial y ellos, ellos me dieron al Biancucci, neta que les caigo mal. Soy de los pocos que ha trabajado toda su vida en el rap de México, putos, yo les di todo para tirarme, así que puedes hablar de lo de siempre, algunos van a gritar, pero no vas a impresionarme, porque los verdaderos saben que aunque una barra sea débil, suena cien veces mejor cuando le tiras a alguien grande. Y estos malditos ancianos aún no se jubilan, porque no es que comiencen una nueva vida en Sullivan, seguro que mejor les va, mejor que esto, ya llámenle a su madre para que venga por sus restos, me habla de crímenes el menso, yo no le creo, porque lo más intenso que has vivido es un perreo, toda la noche ya está bajo. Se lo que quieren escuchar de mí, que lo mande para el cielo es anti-gravity, de regreso para el suelo por hablar del G, unos flos como estos son de Academy, no me digas que Lacan es tu family, son hormigas que aplaste Fatality, te crees duro, es más blando que el Chanty G, eres un viejo amargado, eres Babity. Mátalo, si ves que algo es tuyo en la vida, pues arrebátalo, de que te quito, si no tienes ningún título, diría que no haces nada, pero ya hiciste el ridículo. El Eptos destacó y mandó a la verga estos chamacos, hoy le ponemos tacones y vestido y lo mandamos por alcohol y tabacos, eh. ¿Están tus chacos, te cansa? A ver, búscate la fusca, Epsis como tú, se les dan condones pa' que no se reproduzca. En una tribuca corren, se ponen a... Me da caras de devolver, si escucho a Llevar y Repolver, no estorpes, mejor vete ya. Tus homies torpes abajo queriendo dispararte y falla. Vaya falta de respeto, Eptos, ponerme a batallar con un estúpido que carcelaron por robarse junto a Nayán, eh. Y la última, la última, eh. Cualquiera de mi gana tú que en una tunda, cualquier canción mía tiene más plays que todas las tuyas juntas. Criminalna, tu delito más grave es haber nacido. Tú tu clave de drogadictos confunde cocaína con leche en nido. A grande tunda siguen que envergarme en un tentado fúrden y a pesar de ese hijo de Tony home y tu rap de mierda turde, en el sur del país ya tuvieran hecho pedacitos. Deja de contar a que eres negro, hombre, y ya estás grandecito, ¿no? Yo, tú, profesor, albic, tú, producto, eres tú, bro, panza, y así un ridículo como este te hubieras quedado en la cárcel. Vaya chimpancés, sin chains, ni cheques, ni chavas, ni chanzas. Embarazaría a su ruca con tal de que tenga algo en su panza. Pa' dejarse no le alcanza pa' comida, debería estar reo. Ahora que me gradúe te prometo dar empleo, campeón. No suena muy masculino tu argumento, dice. Quiero la cabeza del dentro, y sí, se la va a llevar bien dentro. Tú cabrón, tú cabrón, tú cabrón, tú lebrón jeans, pero tú una historia. Por más de que le das la cola por colabos a Héptos, nadie sigue tu trayectoria. Y eso es lo que le de pide a que hoy en día tiene más peso a este Vader que ese Jedi. Aunque vengas de fake, nigga, mi público es Mexican pride. La gola que colomba hay un ferón y fights. Encuéntrale solo una puta frase buena en sus tracks negros, no los hay. Yo, un cuerno de chivo en el trasero de drogas en Chihuahua. En la capital, el revólver del Jedi y una pistolita de agua. Que le dos va, que no te peguen, que te enseñen más en clases de Vader. Va a ser que te metas tu espada láser por el as, ¿eh? Steel Walker, aquel al que le gusta nadar en bucaques. Te voy a dar por el lado oscuro, pero antes ahorra pa' unos brackets. Que se siente que un crack te ataca por un bate de béisbol. Mucho inglés, tata, tata, lo único que dices en tus raps es que estudiaste el dar mojón, mojón. Y miren el rabo, todo inflamado, este mamón. Pues sí, se la pasaba tirando a propósito el jamón en la prisión. Sin talento y sin nada que no haga valer. Sienta la leyenda que su madre lo dio a luz en el Codalep, ¿eh? Daniel, mi batalla contra quién era? Contra Lírica Inversa, contra Lupillo Rivera. ¡Viva! ¡Viva! Exagerado de mierda, deberías cuestionarte. Un real poeta no grita todo el tiempo. ¡Mírenme, soy poeta en todas partes! Esta es tu última batalla y la ganas. ¿Quién dice? No tienes nada, ni estilo, ni flow, ni barras, ni apéndice. El del flow flojito, ese es Jorjito. Yo soy el cuervo y rejurgito a ese pajarito. No eres escritor maldito, no eres favorito, nunca traten como Shakespeare a Chespirito. Hoy día vine a disculparme, lamento hacerlo tan tarde, pero es que antes no me di cuenta, me avergüenza, soy responsable. Yo lo validé, asurable, di fe, sin querer le enseñé, cuando su oído llegué. Entonces Jorjito se dijo de grande, quiero ser como se bladee. La excusa graba la falta, yo solo me sentía solo, esa es la explicación de todo. Yo no soy así de ningún modo, pero el daño está hecho. Y ahora en el rap hay montones de arjona que escriben de pecho, montones de hueones que olvidan su flow, que copian a pau, que riman deshecho. Tópicos, putas, son todos iguales, los mismos principios, los mismos ideales, religión. Bohemia, dolor, miedo, alcohol, muerte, rencor. Se sienten sensibles pues son especiales y en todas sus rimas siempre se te sale una frase. O algo que ya escuché en una de mis bases. No eres poeta, maldito, ni te convertirás en Bukowski. Tampoco en el tipo, tampoco en el Zevlar, ni en Nietzsche, ni en Kafka, ni en Trotsky. No nos digas que eres triste porque tú pereas un chiste. Sé que es la moda de no estar de moda, como da lauda, como valo la hora, en honor a la mora, la pora, la poras, rima que devora, amargura del cora, enamoraré a toda palabra que pueda, perfora del alma que se sienta sola. ¿Y qué tanto? Si la pena es enojo, si prefiero el cielo rojo. Yo solo uso el rap para poderme expresar y no necesito tatuarme los ojos. ¿Qué tanto? Tu rap es tu culpa porque no te resulta. Se fue a la mierda. Nunca perdí la fe en el rap de lírica inversa. Es que nunca la tuve entonces. ¿Cómo perderla? Solo lástima nos da y nos quitas la paciencia. La inherencia entre el mundo y su decadencia es incoherencia. Hay robots faltos de flow pero no toman conciencia. Deberías comenzar a buscar chamba en una agencia. De los carcos reales, falso eres un buen feliz. Y por eso es que lloras, lindas florecitas de Liz. Una última cosa, loco. Yo que tú, la apunto. Yo soy Zev Latte y punto. Tú eres lírica inversa y punto. Y punto, y punto, y punto, y punto, y punto. Yo lo siento bro, yo lamento bro, yo lo siento. Se fue a la mierda, oh no. Yo lo siento bro, yo lamento bro, yo lo siento. Se fue a la mierda, oh no. Yo lo siento bro, yo lo siento.